Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video Challenge Foodtrap 189 vs el señor Pumus Coro. Venimos del canal de él. Antes de ver este video te recomiendo que veas el video que hemos grabado en la casa de Pumus. Bueno, en mi casa yo, tú en tu casa, ¿no? Sí, bueno, pero... Ojalá pudiera ir a tu casa así fácilmente. No tenés las bolas de venirte un día a Argentina, no tenés las bolas. Tengo las mismas bolas que tú de venirte a España un día a comerte una rica paella. Bueno, yo en algún momento voy a cruzar el Atlántico y voy a estar por allá. El tema es así, Foodtrap Challenge 189. En la tienda hay sobres de 45.000. Yo voy a tener que armar el mejor Foodtrap que pueda y tratar de llegar a 189 para no descartar ningún sobre. Cuanto más lejos esté del 189 voy a tener que descartar un sobre de 45 por cada un punto de distancia del 189. ¿Perfecto? Para vos, Pumus, ¿en cuánto voy a quedar? 184. Yo pensé que ibas a decir 185. Y cuando vengas a Argentina, te inco. Ahí va. Vamos, rápido, rápido porque... A ver, a ver acá. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, ojo, me gusta, me gusta, me gusta! A ver acá. ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Y voy a elegir acá. Pero, 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 ¿esas valoraciones? ¿En serio? Muy bien. Pero hasta que no tenga el 189, no me puedo relajar. Vamos a elegir... ¡Madre mía, qué Foodtrap! Me la juego por acá. ¡Ay, no te ha jugado nada! ¡Oh, pero mira acá! ¡Oh no! ¡Name! Vamos con el Name. Muy bien. Muy bien viene el equipo. ¡Madre mía, qué Foodtrap! Si hubieses cogido... ¡Pero tío! No, es un asco. Este, este Foodtrap es... ¡No! ¡Mirá! Eh... Vamos con el jefecito. Mache, mache. Mache, acá. ¡Oh, mira quién vino! ¿Pero qué me estás contando? Pero ¿por qué es tan injusta la vida? Que es el mejor Foodtrap que he visto nunca. ¡Mirá lo que tengo ahí! ¡Mirá lo que tengo ahí! Igual acá me va a bajar. Yo estoy convencido que un punto me baja, hermano. Esto me gusta. Ahí, mirá. Me bajó dos puntos. ¡No! ¡Uy, dos! ¡Pero! Vamos con Peluca Luis, de 86. Bueno, Martelo también tiene buena peluca, ¿eh? Es verdad. A ver acá. Bueno, empiezan a llegar las caquitas. Empiezan a llegar las caquitas. ¡Oh! ¿Hoy? ¡Oy, oy, oy, oy! Tú también es caquita, ¿no? No, no, no. Esto es un cacón, hermano. Y yo creo que un punto con las reservas tendría que subir. Vamos acá. 186. Ya me bajó dos puntos. Y acá la cagamos por completo. Vamos a elegir al de más valoración. Y vamos a acomodar esto a ver si logramos levantar, ¿eh? Te sale todo hasta Ronaldo de 96. Terrible. Y no te ponen un entrenador de la Santander. Es que que me lo explique Asports por qué. Llega el momento menos deseado, querido Pumus. Te digo la verdad, estoy bastante cagado. Y tengo que eliminar... Los dos primeros. Los dos primeros. ¿Sabes que...? Exactamente. Vamos con el primero. Dale, dale, dale. A ver. ¡Ey! ¡Laminante! No, 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 no. No, no, no. No, MSO. Una caca. Una caca. Una caca la carta. Y una caca el jugador. Todo. Así como viene enterito se descarta. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Lo descarto. Primer sobre que descarte. Se viene el segundo. No seas malo y es por... Si me los voy a abrir todos... Bien. Bien. Un jugador que se vende, pero lo voy a tener que descartar. Que no puede ser, tío. Bien. Ah, bueno, me duele ese Rathford. Me duele. Lo descarto todo. Y ahora de chapa te voy a abrir los otros tres. Necesito meter un caminante. Moralmente necesito un caminante, hermano. A ver qué me toca. No sé, quedó. Bueno, ahora ya que tengas suerte. Bueno, antes también. Antes prefería que te salieran mejores cosas que ahora. Cabela. Bueno, Cabella tampoco está mal. Tampoco está mal, es verdad. No, la verdad. Es un buen jugador, mejor persona. Dale. Es el momento, hermano. Para ir, ya. Yo ya te deseo suerte, pero no menos. La que lo parió. Buen arquero, pero muy mala carta. Último sobre. Último sobre. Venga. Hay olor a caminante. Hay olor a caminante. No, no, no. No, no, no. Ojo. Ojo, a ver. No. Chaka. Chaka que se vende por algo. Y el resto te lo descartó, Pumus. Bueno. La verdad que podía haber corrido un poquito más de sangre teniendo en cuenta que abrimos unos sobres exclusivos de jugadores. Al menos en este canal la sacamos barata. Yo te recomiendo que vayas a ver y comprobar qué pasó en el canal de Pumus. También te recomiendo, obviamente, te suscribas, claves, campanita, lo sigas en Twitter y nada. Y le mandes un besito en los comentarios. ¿Te gusta ahí? Ahí está. Sí, sí. Me parece muy correcto. Gracias, Pumus, por haber pasado nuevamente por el canal. Y espero verte en el ruso. Yo no, porque juegas bien. Yo muchas gracias por traerme a tu canal. Es como acercarme un poquito más a Argentina. Que la verdad le tengo mucho cariño a Argentina. Así que venir al canal de Seba siempre es estar un poquito allí. Y me gusta, la verdad. Gracias, loco. Gente, ya saben, like, suscribirse al canal de Pumus. Si han venido del canal de Pumus también, like, suscribirse. Te invito a que te quedes en mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.